¡NO, NOOOOO! Tío ¿Eh? ¿Qué cojones tío? Sean bienvenidos A la casa de los fantasmas Invocación de espíritus La chupipasta Con el cuchillo preparado pasaré La noche entera alumbrado solamente por la luz De una vela negra Y antes de que me desequilibre mentalmente diré Jeff, Jeff The Killer Muy buenas platanitos del terror No se si muchos de vosotros habéis enterado Pero allí hicimos un directo de Joman Show Me llaman Freddy, Jotabili Y el twist en su canal O sea, en el canal de Joman Show Que abajo en la descripción voy a dejar, ¿vale? Y fue una puta locura Porque Joman hizo una invocación de Miko, ¿vale? Y eso fue una puta locura Es más, como podéis ver en la miniatura También tengo sangre en la puta cabeza O sea, tengo todo esto hinchado No sé si lo veis Tengo... Me duele todo esto O sea, tengo una puta locura, ¿vale? Para que después digan que es sangre de mentira O cosas de mentira Estáis muy equivocados, chicos Estos son muy... Estas cosas son muy peligrosas Las invocaciones no las debéis de probar en vuestras casas Porque pueden pasar cosas malas No he visto el directo Solo he visto un poquillo Y me habéis dicho de que morí Y luego reviví O sea, algo raro pasó Así que ahora vamos a analizar el directo Y vamos a ver qué pasó Y a ver cómo fue lo que pasó Porque es que sinceramente no sé qué pasó Yo solo sé que se me cerraron los ojos Y cuando me levanté Vi las nubes O sea, vi las nubes O vete a saber Es que no sé Te lo juro que no sé cómo explicar Lo que me pasó O sea, yo me levanté Y no sabía Parecía que estaba en las nubes O sea, estaba súper trambónico Una cosa súper extraña Y la verdad que La puta cabeza Como veis aquí La tengo hinchada aquí No sé si lo notáis aquí Hinchado Bueno, lo notáis y no Porque no lo tocáis Pero O sea, tengo aquí Como pa' punto, ¿vale? El médico me dijo que no era pa' punto Pero Hoy lo veo un poquito más abierto Será de dormir mal o algo Y la cabeza La tengo toda hinchada O sea, he estado con termagin Y todo eso Porque me duele muchísimo la cabeza Así que venga Vamos a analizar el directo Y a ver qué coño pasó, ¿vale? Oye, sinceramente os lo digo en serio Fuera broma, ¿vale? Vale, vale, vale Las velas de Yoma se está moviendo igual Que la mía de aquí Y no es broma, ¿eh? Atento, ¿eh? Mira cómo se está moviendo la mía O sea, yo voy a levantar un poco la mía, tío Para que la gente la vea también Se está moviendo a la misma velocidad, tío Te lo juro, ¿eh? Por mi madre A po' velocidad Hostia Mira, te lo juro, hermano Mira, espera, espera Ahora que la has dicho Ahora que la has dicho, chupita La mía se está moviendo Vale, vale Ahora están quietas Ahora están quietas Ahora están quietas, a ver Esto fue nada más empezar directo Cuando Yoma estaba preparando el ritual Y la verdad es que las velas se movían al mismo tiempo igual, ¿vale? Y los pelos los tenía de punta Y ya empezaba yo ya a sospechar algo que iba a estar mal en el directo, ¿vale? Así que vamos a seguir analizando paso por paso cosas Yo te invoco, emico Yo te invoco Yo estoy nervioso, mira mis manos, tío Yo tengo que decir una cosa Yo estoy temblando también un poco, ¿eh? Vale, vale, vale Y no es buena señal Yo te invoco, emico 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 Ven a nuestro mundo 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 Yo no tendría que hacer, tío Ven a mi coño Emico ¿Quién te mató? Emico ¿Quién te mató? ¿Quién te mató? Emico ¿Quién te mató? ¿Quién te mató? Emico ¿Quién te mató? Vale, chicos, ahora Ahora sí, ¿vale? Ahora Me acaban De soplar el cuello Como aquella vez, ¿te acuerdas, Chupi? Cuando hicimos la Ouija Me acaban de soplar el cuello, ¿vale? Emico ¿Quién te mató? Emico ¿Quién te mató? ¿Vale? No puedo levantar las manos, ¿vale? ¿Cuál? Estoy con fuerza Pero no puedo levantar las manos ¿Como que no puede? No puedo, las tengo pegadas, chicos Las tengo... ¿Pero ha pasado algo? Yo he visto que... No, no, las tengo pegadas, te lo juro Es que las tengo pegadas ahora mismo Levantarlas, tío No puedo, no, vale ¿Qué cojones está pasando ahora, tío? Espera, 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 esto se acaba de joder, vale, se acaba de joder, vale esto Se acaba de joder esto, vale ¿Qué, qué, el qué? La luna, la luna ¿Lo puedes levantar? Se ha apagado la luna, ¿no? Si puedo, levantarme si puedo, pero no puedo quitar las manos de aquí No las quites todavía, espera Espera, tío No las levantes Espera ¿Está viendo? No fuerces, tío, espera, espera Emico, ¿estás aquí? Emico, ¿estás aquí? Emico, ¿estás aquí? Vale, 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 vale ¿Qué has sentido? ¿Qué has sentido? He sentido como una presión en las manos, ¿vale? Una presión en las manos ¿No ha sido como unas manos o algo? No sé, tío, ¿has sentido una presión? ¿Qué ha pasado, Joe Man? Te he visto en la pantalla, ha hecho así Se ha como atenuado Bueno, chicos, ahí es cuando Joe Man empezó a hacer el ritual Y empezó todo Y la verdad que yo ya ahí estaba sospechando también como antes De que algo iba a salir mal Ya que se le quedaron las manos pegadas Tuvo un soplido detrás de la oreja Como le pasó en la oreja anterior Que hicimos en su canal Y fue una puta locura Yo ahí ya estaba ya Acojonado Me cagué hasta un peo Porque no sé si no notáis Que cada vez que yo me cago de miedo Me cago peo Así que Eso fue una puta locura Locura Bueno, locura, ¿vale? Perdonan por no vocalizar bien Pero seguimos analizando paso por paso Y vamos a intentar a ver qué coño fue lo que me pasó a mí Y cómo, qué pasó, ¿vale? Así que vamos para allá ¿Quiere jugar? ¿Quiere jugar? ¿Quiere jugar, hijo? ¿Quiere jugar? ¿Qué? ¿Quiere jugar? Ya en esta parte Yoma estaba poseído por Emiko O por Soso La verdad que no sabemos por quién La verdad que muchos de vosotros habéis dicho por Sony.exe O sea, todo esto es una puta locura Y no sabemos qué coño ha ocurrido, ¿vale? Ahí estaba ya Yoma poseído Y dijo ¿Quiere jugar o queréis jugar? Algo así Y ahí ya me quedé Así, ¿vale? Cagao Así que vamos así analizando Yoma Con vosotros ¿Qué co... ¿Cómo es que te lo puse? Había escuchado eso, había escuchado eso Que quiere jugar con vosotros ¿Qué? Chau, chavales Tú, es que... No, ya por el cachondeo Es que me está yendo un poco mal esto ¿Qué? ¿Quieres jugar con vosotros? ¿Quieres jugar a qué? Jugar con vosotros Joder, tío ¿Qué coño? ¿Eh, eh? ¿Ahí? Yoma Y que es una puta Que quiere jugar con vosotros ¿Qué dices, tío? Joder, joder A ver que la parió Está poseído, ¿eh? Shhh, shhh, shhh No paraba de decir Que quería jugar con nosotros Que quería jugar con nosotros Que si queremos jugar Que si queremos jugar No sabemos por qué coño Ha pasado esto O sea No sé qué ente O qué cosa Quiere jugar con nosotros O sea Estoy flipando Vamos a seguir analizando Pero estoy flipando Porque los pelos de punta Viendo el vídeo Estoy con los pelos de punta Te toca ¿Te toca qué, tío? ¿Qué? ¿Pero qué dice, tío? ¿Yo, mamá? Te toca, dice Te toca No Esto está flipando Ya, tío Eh ¿Qué dices? ¡Te toca! Dios ¿Eh? ¿Qué coño, tío? Dios Increíble, chico La verdad que No sé No tengo palabra Para describir esto ¿Vale? Vaya puta locura O sea Nunca me había pasado Es como una Inopsi O una cosa Muy extraña Que De repente ¡Pla! Todo negro Y no Me enteré De nada De nada Vamos a seguir analizando Porque tengo los pelos De punta Lo que estoy viendo ¿Vale? ¡Tupita! Tú, yo Yo me voy de aquí, ¿eh? No jodas, tío ¡No! Tú, yo me voy de aquí ¡Ay, madre mía, señor! La puta hostia, tío Estoy cagao No, yo me voy de aquí En JVD es algo, tío Llama a Lowe Ya 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 Voy a jugar con él un rato Voy a jugar con él un rato Eh, 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 espérate Voy a jugar con él un rato Que está Que, ¿qué? Eh, no Espera, espera No, no, no Tú estás, tú estás viendo esto Sois mis marionetas Eh, crack Yo corto Todo como sea Eh, ve a tomar No, no, no te vayas No, no, no te vayas No No, no te vayas No, no te vayas No, no te vayas No, por favor, otra vez No, me cago en la puta Este muere hoy Este se tira por la ventana Este muere Rompetodo ¿Qué pasa? Si alguien se va Muerte ¿Qué pasa con eso, tío? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué pasa aquí, tío? No nos oyes, tío ¿Me puede explicar bien esta puta mierda? Hazlo Hazlo ¿Qué? Hazlo ¡Lol! ¡Lol! ¡Te está partiendo la polla, tío! ¿Pero qué pasa aquí? ¡Venga! Que se va a hacer daño Que se va a hacer daño Mejor para todos No, no salgan del directo, tío No salgan Si alguien se va Yo estoy aguantando, no sé cómo, ¿eh? ¡La van a cagar! ¡Muerte, tío! ¡Ay, que como me toca a mí, tío! ¡Cómo me toca a mí, tío! ¡Qué le voy a mi madre, tío! ¡Qué le voy a mi puro! Yo todavía, te lo juro, por esto Pero que yo me he freído ya, ¿eh? Yo me he freído ya Se pasa con su puta televisión, colega No, no salgan La van a cagar, ¿eh? La van a cagar Que se tiene por la ventana Que se tiene por la ventana ¿Pero qué hacemos? Que se ha ido su ti también Y yo no se ve Se ven todavía ¡Cógelo! 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 ¡Sí! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Qué cojones! ¡Que lleva un puto cuchillo! ¡Que lo he visto, tú! ¡Qué te lo juro que lo he visto! ¡Tío, tú, tú! ¡Cógelo, cogelo! ¡Viene con un cuchillo! ¡Lo estaba mirando yo! ¡Eh, eh! ¡Escúchame! La pava, la pava se mató con un cuchillo La pava se mató con un cuchillo Por Skype Espera, espera, espera La pava se mató con un cuchillo ¡La va a romper! ¡La va a romper! ¡Ale, va a ser! ¡Chupi! ¡Que no es para... ¡Chupi! ¡No es para telipsar! ¡Qué bien, por culo! ¡Chupi! ¡Qué cojones, tío! ¡Tío, ya estamos con esta mierda! ¡Ya estamos con esta puta mierda! ¡Sí! ¡No jueguen! ¡No jueguen más a esto! ¡Se va a hacer daño, eh! ¡Uh, se va a hacer daño! ¡Se lo va a clavar! ¡Se lo va a clavar! ¡Qué cojones! ¡No, no, no! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Yo me la tiro, eh! ¡Me voy, me voy! ¡Tú, tú, tú! ¡Eh! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eh! ¡Qué se corta, qué se corta! ¡Ahí, qué se corta, qué se corta! ¡Oh, tío! ¡Toma, empara, tío! ¡Sí! ¡Vete al infierno! ¡Vete al infierno! ¡No, para, para esto! ¡Y que se puede hacer, eh! ¡No, escúchame, para! ¡Basta la broma, basta la broma, tío! ¡Basta la broma! ¡No tiene ni problema! ¡Basta la broma, tío! ¡Por favor, basta la broma, tío! ¡Tío, dale! ¡Yo estoy cagado ya, tío! ¡Yo ya no quiero jugar a esto! ¡No tengo ganas! ¡Eh, le he visto algo en la cabeza aquí, eh! ¡Eh, que no me lo coge nadie, tío! ¡Eh, él tiene al demonio de la felicidad! ¡A cada uno le enviaré uno! ¡Oh, cojones! ¡Tú estás de coña, tío! ¡Sonríe! ¡Sonríe! ¡Al demonio de la felicidad! ¡Si se me ha causado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Freddy! ¡Te lo digo ni siquiera! ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! ¡Eh, escúchame! Yo me voy, ¿vale? ¡No voy! ¡No tiene ni de gustar hacia allá! ¡Ya me voy, tío! ¡No voy! ¡Eh! ¡¿Me oyes?! ¡Por favor, dile algo! ¡Por favor, dile algo! ¡Por favor, dile algo! ¡Por favor, dile algo! ¡¿Tío?! ¿Bien?! ¡El médico! ¿Qué quiere que os cuente de lo que acabo de ver ahora? De que fui a la cocina a coger un cuchillo, de que casi me rompo la cabeza De que coño quiere que te cuente yo ahora viendo lo que acabo de ver O sea, sinceramente ahora creo más en la muerte que antes, ¿vale? Y esto no es broma, chicos No hagáis estas cosas en casa No hagáis estas cosas en casa Yoma estaba poseído y con su poder de poseído Era como que me estaba cogiendo como una marioneta Estoy impactado, chicos Impactado Vamos a seguir analizando esto, pero no tengo palabra para describir esto O sea, estoy flipando, flipando ¿Qué coño pasó, tío? Pero yo que sé, que no, que no vamos a... ¡Despierta! ¡El demonio de la felicidad! ¡El demonio de la felicidad! ¡Ahora! ¡Despierta! 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 La verdad es que estoy impactado y flipado O sea, estoy flipado de la cabeza O sea, no vuelvo a hacer estas cosas más nunca Vamos a seguir, vamos a seguir Porque esto, madre mía, se nos fue de las manos, ¿eh? ¡Chupi! 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 ¡Roma! ¡Chupi! 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 La única manera de que salgan de ahí, tío, es que ellos luchen, tío Pero escucha, ¿no podemos hacer nada con nosotros, tío? No podemos hacer nada, ¿no? Es que se siente uno inútil, tío Joder, tío, me pago la noche Es que uno va a ir aquí Mete en el directo, decían Que vamos a pasarlo bien Si no más que va a ser para mí, decía Sí Ahí me dio unos golpes de raro Porque veía el cuerpo que estaba haciendo unas cosas muy extrañas Como así, no sé, la verdad es que no sé cómo describí esto O sea, estoy viendo el vídeo, quiero analizarlo Quiero hablar, pero es que no sé No tengo palabras, no tengo explicación para lo que pasó O sea, no sé si vosotros tenéis alguna explicación o qué Pero yo es que no tengo explicación Es que estoy flipando, flipando, chicos Flipando, vamos a seguir analizando A ver cómo se terminó el ritual y todo esto Porque esto es una puta locura ¿What? Emiko, yo te abro una dimensión paranormal Para que vuelvas a tu mundo Emiko, yo te abro una dimensión paranormal Para que vuelvas a tu mundo Emiko, yo te abro una dimensión paranormal Para que vuelvas a tu mundo Emiko, yo te abro una dimensión paranormal Para que vuelvas a tu mundo No funciona, tío Sigue, sigue, sigue Emiko, yo te abro una dimensión paranormal Para que vuelvas a tu mundo Emiko, yo te abro una dimensión paranormal para que vuelvas al mundo tuятся en un plan normal para que vuelvas el eco quiero ganar los pasos a tu mundo el eco para que vuelvas el eco el panorama para que vuelvas al mundo el eco esta en un plan normal para que vuelvas a tu mundo ¡Sí, sí! ¡Toma! ¡Me cuñas! Casi creí que me iba a morir, casi creí que me iba a morir ¡Me cuñas! ¡Chupita, chupita, chupita! ¡Escúchame, escúchame, escúchame! ¿Estás bien? ¡No, tío! ¡Me pasa la voz, tío! ¡No, tío! ¡Me pasa la voz, tío! ¡Escúchame! ¡Es esto! ¡Me pasa la voz, tío! ¡Qué coño es esto, tío! ¡Yo, man! ¡Yo, man! ¡Yo, man! ¡Por favor, responde, por favor, responde, tío! Chicos, ¿qué hay que decir? Que gracias a J.Billy y a Me llaman Freddy pues estoy vivo de nuevo porque esto es una puta locura, ¿vale, chicos? Esto es una puta locura. Una puta locura. Si queréis ver el directo en completo para que os enteréis mejor del vídeo este, porque este vídeo no está editado del todo, sólo estoy intentándolo coger parte del vídeo, pero para que lo entendáis todo bien. Abajo en la descripción tenéis los canales de todos mis compañeros y aparte también el directo de de Yoma, ¿vale? Para que veáis todo si os gustó este vídeo partidlo a like dejen vuestros comentarios y la verdad es que yo no sé qué qué opinar de esto. Estoy flipando en colores, o sea no tengo palabras. Me gustaría explicaros más. A lo mejor si veo que arranco y tal pues haré otro vídeo o algo pero es que ahora mismo no me sale palabra ni tengo explicación para lo que pasó. Así que muchísimas gracias a los que apoyáis. Muchísimas gracias a la gente que me dio mucho amor por Twitter ayer, porque nada más termina esto, cuando te fui al médico, volví, hice un vídeo, lo subí y me habéis dado muchísimo amor y muchísimo cariño. De todas formas, muchísimas gracias a todos. Sin sin vosotros esto no sería igual. Así que muchísimas, muchísimas gracias y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo a todos. Platanito del Terror. Un abrazo a todos.